¿Qué es el lema de esta universidad? Que lo necesita mucho y, consecuentemente, implican todo un estilo de vida. Un estilo de vida que querríamos, cuando empleo este plural mayestático, querríamos, yo querría y querríamos todos que también se reflejara en nuestro edificio. Porque este edificio, entre otras cosas, no es solo de un autor, como puede ser el arquitecto, sino de todo un equipo de gente que colabora conmigo, que son de primer orden. Por no olvidarme de ninguno, diré que han colaborado conmigo en este proyecto los arquitectos Ignacio Aguirre y Alejandro Cervilla, y Elena Jiménez y María Pérez de Camino y Tomaso Campiotti. Y como aparejador, Francisco Melchor. En las estructuras, Andrés Rubio Morán, que es profesor de esta universidad. Y en las instalaciones, Rafael Urculo. Siempre he tenido la suerte de tener junto a mí a personas mucho mejores que yo, y estos lo son. Felipe me decía que le parecía muy bien, cuando leía estas palabras de introducción, que yo las había encabezado con el epígrafe de sobriedad. Y que le parecía que era bueno. Y yo creo que no solo es bueno, sino que es muy propio del espíritu de esta universidad. El espíritu que anima a esta universidad, la sobriedad. Dos prestigiosos lingüistas norteamericanos, Strunk y E.B. White, escribieron un pequeño manual que se llamaba Los elementos del estilo, que es un libro de obligada lectura y de obligado estudio por los niños en todas las escuelas norteamericanas. Todo el contenido de este libro, de estos lingüistas, podría resumirse en tres palabras en inglés. Omit needless words. Omitir las palabras innecesarias. Este es el espíritu que late en la construcción del edificio del que hoy ponemos la primera piedra. Con, siguiendo utilizando palabras en inglés, la cornerstone, esta piedra angular de este edificio. Un edificio sobrio que desde esta sobriedad querría llegar a ser el polideportivo más hermoso del mundo. Esto que puede parecer un poco pedante, tendría que añadir que para alcanzar la belleza, que es lo que intentamos, hay que intentar alcanzarla y poner los medios, sabiendo que la belleza, como muy bien decía Platón y repetía San Agustín, y también es el esplendor o resplandor de la verdad y también está bastante en el centro o muy en el centro del espíritu que anima todo lo que supone la Francisco de Vitoria. Yo aquí podría ahora contar toda una historia, pero voy a intentar ser más breve. Poner la piedra angular. Claro, que un arquitecto cuando va a poner la piedra angular no puede dejar de recordar cómo en las Sagradas Escrituras se habla de la piedra angular como aquella que desecharon los arquitectos, precisamente. Hay algunas traducciones de la Sagrada Escritura donde dicen aquella que desecharon los constructores, pero no, no, es claramente la que desecharon los arquitectos. Y esta ha venido a ser la piedra angular. No voy a hacer ahora una glosa de este texto, que es precioso, pero que sí vamos a poner hoy esta piedra angular, que tampoco es tan raro esta figura. Yo recuerdo que cuando he tenido la suerte de estar dos años, uno en una ocasión y otro en otra, de año sabático en Nueva York. Y en la Universidad de Columbia, que era a la que yo pertenecía en esas dos estancias, en todos los edificios de la Universidad de Columbia hay, en todos ellos, a la derecha de la fachada principal, una piedra angular, donde en ese caso, en inglés, se dice, se habla de esa piedra angular. Y para no ser menos, no de Columbia University, pero para no ser menos en la vida personal que va uno recorriendo a base de edificios, en el último edificio que hicimos en Zamora, pusimos, era un edificio que yo querría haber hecho con unas piedras grandes, como salía muy caro, y lo hicimos con piedras menos grandes de las que yo pretendía, y eso lo entenderán bien los arquitectos y también los no arquitectos. Pero exigí que conserváramos al menos una piedra de gran dimensión, de dos y medio, dos metros y medio, por uno y medio de alto, por cincuenta centímetros de grueso, en el ángulo, en este caso, tampoco voy a contar aquí toda la historia completa, es un edificio que está frente a la catedral de Zamora, de manera que ese ángulo, esa piedra angular, se ponía como dialogando o estableciendo un diálogo con la propia catedral, y se hacía de la misma piedra que la propia catedral. Y ahí, tras consultar con el canónico latinista de la propia catedral, pusimos, Ic Lapis Angularis Maio 2012 Pósito. Estando aquí el profesor Vicenç, catedrático de la Universidad Española, tengo que decir que después de la corrección del canónico latinista, todavía sufrió una corrección más, no voy a decir cuál, por parte del profesor Vicenç de latín, que sabe latín. Tras esa primera piedra, o piedra angular, pusimos, para no ser menos, también algo que no se había hecho nunca en la vida, y que a lo mejor es posible que lo hagamos también en nuestro edificio. Nuestro edificio, ahora lo explicaré, tiene dos ángulos de vidrio, pues en el edificio de Zamora, dentro, hay una parte de vidrio muy especial, y ahí inscribimos, grabamos, en ese sentido no esculpimos, pero grabamos, Ic Vitrum Angularis Maio 2012 Pósito. Toda esta aventura de este polideportivo, que ahora vamos a explicar, comenzó hace ya tres años, en la primavera de 2012, o sea, las cosas van despacio en esta primera fase, como aparece en los primeros dibujos fechados y firmados, de los que veremos algunas imágenes. Y si ya han pasado más de tres años desde entonces, tengo la seguridad de que no pasará tanto tiempo para haber terminado este edificio, en el que hemos puesto toda nuestra ilusión, y nuestro esfuerzo, y nuestro conocimiento. Y yo creo que vamos a pasar ya a explicar el edificio. Si podéis apagar las luces estas de primera línea, por favor. Estos son primerísimos dibujos que, en este caso, si están fechados, con las primeras intenciones de lo que se nos pedía. Se nos pedía, sobre todo, un polideportivo, una sala con las dimensiones correspondientes, que la normativa pide para los diversos juegos, que tuviera también la capacidad de ser usado como sala para usos múltiples y de grandes dimensiones suficientes para coger otros actos que no solo fueran los propios polideportivos. Dentro de ese espíritu que, insisto, que no solo late en lo que sustenta esta universidad, sino también la propia arquitectura que queremos hacer. Queremos hacer una arquitectura sobria que sirva para muchas cosas. Bueno, ahora le voy a dar diversos primeros dibujos para llegar también a unas primeras maquetas donde ya se distinguía entre lo que era la sala del propio polideportivo y el pabellón que se nos pedía paraulario para los estudios de educación física. Y todo ello también con todo el programa que se veía con las personas que tienen que decidir sobre estos temas. Una especie de primera caja grande, alta, y la otra con las tres plantas que correspondían a las aulas. En un primer momento, estos eran los esquemas, con la fecha que debe andar por ahí, para después ir resolviéndolo desde todos los puntos de vista. El edificio se resuelve estructuralmente, yo no sé si estará por aquí Andrés Rubio, que es la persona que está llevando las estructuras de este edificio. Se resuelve todo en hormigón armado, menos la sala grande, que se resuelve con una estructura metálica. Para los no arquitectos, esas vigas compuestas trianguladas de la cubierta se suelen hacer para cubrir grandes luces estructurales, para una gran luz estructural que pesa menos y que es más económica y por muchas más razones. Y ya en estas primeras secciones se ve, y luego hablaremos de la orientación, que va a haber una... en el edificio, aunque después van a ser traslúcidas sus paredes u opacas, va a haber dos partes que van a ser transparentes. Una de ellas, la que se ve a la izquierda abajo con el ojo, porque se nos decía también que el nuevo edificio va a presidir la gran plaza, llamada Plaza del Alma, aquí, con lo cual íbamos a hacer que la parte baja del edificio, de la gran sala, fuera transparente para que desde fuera se viera lo que se hacía dentro. Eso también, ahora mismo, hay muchos polideportivos o muchos proyectos de polideportivos que eso lo admiten. Habrá gente que puede decir, hombre, pues con el vidrio, un polideportivo con vidrio transparente, en parte en vidrio transparente. Es posible, después se toman las medidas correspondientes, pero es que presida esa plaza. Esquemas, que, bueno, no viene a cuento contar, sobre todo para... Los arquitectos los pueden entender perfectísimamente y los no arquitectos, pues, les parecerán simpáticos y ya está. Para llegar a este resultado que ahora vamos a deslizar, aunque esta imagen sea la imagen final, ya en esta podríamos adelantar, por ejemplo, que de las cuatro, por la orientación que tiene el edificio, la orientación de la gran sala polideportiva, diagonalmente es norte-sur, de manera que hay dos paredes a norte y dos paredes a sur. Las dos paredes a sur, que estaría la fachada principal, que es la de la izquierda, sería opaca, menos la banda que corresponde al suelo, para que se vea desde la plaza del alma y desde dentro se vea la plaza del alma. Y las otras dos paredes, que son las que se ven a la derecha, serían las correspondientes a norte, que son traslúcidas, para recoger la luz que necesitamos para hacer que el edificio sea muy claro y muy luminoso. Aquí todavía eran primeras maquetas, donde había incluso una posibilidad de haberlo hecho en hormigón. También tengo que decir para los no arquitectos que los arquitectos trabajamos como mucho, muchísimo, y hacemos montones de maquetas y montones de dibujos, donde se va, no tanto haciendo tanteos, no tanto haciendo pruebas, como desarrollando y madurando las soluciones que desde el principio se han visto claras. Entonces, aquí estáis viendo el edificio, en este momento la maqueta reflejaba la banda oscura, o el bloque más oscuro, habla del aulario, y el otro, el pabellón poliocéntrico. Maquetas de escala mayor, en esta todavía no aparece, aparecerá ahora lo que se nos pidió luego, que son las piscinas en el sótano y el gimnasio en el sótano, pero sótanos ventilados, con patios ingleses, pero en este todavía no aparecían, pero ya se ve clara la idea general del proyecto, la parte de hormigón y la parte metálica con la gran luz de cubierta. Véis que también desde el principio es todo muy blanco. La idea central, una de las ideas claras, es que sea un edificio muy claro y muy luminoso, que siendo un polideportivo y jugándose muy bien a todos los juegos que permite, que se nos ha indicado y que va a cumplirlo con toda la normativa, por otro lado, no tenga un aspecto, o sea, que tenga un aspecto más de sala, de gran sala, en la que todo es posible. En ese sentido, los materiales, pues estamos dando vueltas y probando, haciendo pruebas. Yo querría un suelo muy claro, dado que el suelo muy claro, yo querría un suelo muy blanco, pero como parece ser que el blanco no puede ser, pues será un suelo muy claro, sabiendo que el sol viene desde arriba y que la luz viene reflejada desde el suelo. Eso para explicar un poquito ese tema. Otra vez es la misma maqueta de antes, donde aquí se ve muy clara, y aquí ya aparecen, todavía hay una vuelta más que dar, aparece abajo las piscinas, piscina grande y piscina de niños, las dos, las habituales, y a la izquierda aparece el gimnasio. La piscina se ilumina por el patio inglés que veis a la derecha, y el gimnasio se ilumina por dos patios laterales a través también de patios ingleses. Y esta ya es una maqueta muy cercana al proyecto real. Bueno, evidentemente, no tengo ni que decir que los aularios con las ventanas correspondientes, con sus pasillos, con las ventanas que dan a este patio intermedio. y aquí estaríamos viendo unas pruebas, a ver, esto correspondería a una fachada traslúcida de las dos que dan a norte, de la estrecha, y por la izquierda estamos viendo un trozo de la fachada opaca que sería la fachada principal que da a la Plaza del Alma. Y aquí, pues, se hacían pruebas diversas, y aquí vemos las dos fachadas opacas, y aquí una fachada traslúcida y otra opaca. Aquí estamos todavía, insisto, haciendo pruebas con las maquetas para llegar a una solución que parece obvia al final, que es lo que pasa cuando los proyectos se estudian mucho y el tiempo es bueno y les pasa a favor a los proyectos antes de construirlos, se llegan siempre a soluciones que después parece que son las de una lógica aplastante. donde evidentemente se han descartado o se han matizado o se han elaborado soluciones diferentes. Si es transparente, si es traslúcida, en cualquier caso el suelo va a ser muy claro y las esquinas, las dos esquinas, aquí vemos una de ellas a la Plaza del Alma, van a ser transparentes. Maquetas diferentes de cómo se va haciendo todo esto. y otra vez volvemos a la sala grande, que es el tema principal. Estas serían las últimas maquetas donde ya está casi todo decidido. Hemos puesto varias maquetas juntas para que se vea que se sigue trabajando y se está trabajando mucho. Una vez que el proyecto se ha elaborado, después también los detalles constructivos para los que estáis estudiando arquitectura, la construcción no es algo, igual que hemos hablado de la estructura, la construcción no es algo desligado o que viene después o que hacen ya los constructores. El arquitecto hace dos dibujos y nada más. No, no. El arquitecto está, los arquitectos estamos, los arquitectos que nos gusta la arquitectura tantísimo y que estamos convencidos de que la arquitectura y esto lo digo a los que estudian arquitectura es de las labores más hermosas del mundo. Uno es arquitecto desde el primer dibujo, desde el primer trazo hasta el último detalle y esto que vamos a ver ahora son detalles. ¿Cómo se resuelve una fachada? Pues esta fachada no es solamente una fachada resuelta traslúcida donde en el dibujo este no voy a explicarlo ahora porque para los no arquitectos sería premioso pero aquí están todos los detalles de los pilares de la gran sala y cómo los vidrios de la fachada con estos sistemas son capaces de moverse para cualquier movimiento las estructuras tienen que tener un cierto, un pequeño movimiento para que no se rompan los vidrios y para que funcione eso perfectísimamente. Evidentemente esto no es invención del arquitecto que es un sabio nada de eso. El arquitecto lo que hace es asesora llama a los que saben de los temas que se necesitan en este caso teníamos no solo los miembros de mi estudio que he citado que son excepcionales sino en este caso también teníamos algún otro arquitecto de cristalera española que nos asesoraba para estos temas con lo cual están hechos de la mano de gente que sabe. Este dibujo anterior se ha pasado a maqueta se hace una maqueta a escala 1-1 para controlar todo aquello que estamos viendo controlarlo perfectísimamente. Esto sí los arquitectos algunos arquitectos que veo por aquí por la sala que son arquitectos arquitectos que están construyendo pues dirán que a lo mejor es un poco exagerado llegar a unas maquetas a escala real a escala 1-1 yo creo que aquí se ve con claridad todos los problemas y todos los problemas en este caso todos los problemas resueltos y muy bien resueltos. Los planos que veis ahora para los que no lo sepan los que no seáis arquitectos son planos de lo que nosotros llamamos proyecto de ejecución es ya el último documento o sea del primer documento que es un dibujo hecho con con pilot ahí de colores o llegar a esto este último es el que tiene la constructora y con el cual los constructores pueden se responde a todo lo que piden con estos con estos detalles estáis viendo abajo unos detalles de la piscina y arriba de la sala grande desde hacia las gradas y por la misma razón otras maquetas a escalas intermedias donde vuelve otra vez a estudiarse todo esto o sea todas las maquetas lo que hacen es desarrollar todas las soluciones que vamos todas las variaciones que va habiendo en las en las en las soluciones cuando van progresando aquí por ejemplo se ve el tema de la esquina hemos hablado de la cornerstone de la piedra angular el ángulo lo que significa el ángulo la esquina en arquitectura a vosotros a los no arquitectos os podrá aparecer una cosa bueno que cosas más raras habla este señor lo que significa una esquina si yo hablara de una fachada lo entendería si yo os hablo de dos fachadas también pero cuando las dos fachadas convergen forman la esquina de los edificios que es un tema precioso que los arquitectos van desarrollando o desarrollamos en este caso estamos viendo la esquina a la plaza a la derecha es un trozo de la fachada a la plaza del alma transparente en la parte baja opaca en la parte alta y dobla la fachada opaca dobla abrazando la fachada traslúcida yo creo que con eso se entiende perfectamente y lo mismo visto desde dentro aquí estábamos haciendo pruebas si hacíamos la esquina opaca o la esquina traslúcida en este caso ganó la opaca y la traslúcida se queda en otra de las esquinas que insisto que a los no arquitectos os podrá parecer un poco exagerado dice pues cuantas cosas estos arquitectos que como estudian y trabajan sobre cada cosa porque el que está encargado de la educación física pensará hombre pues estará bien que piensen que el pavimento de la piscina no resbale que los vestuarios sean fluidos toda una serie de cosas que también evidentemente las hemos estudiado pero yo aquí estoy poniendo hoy las trazas generales de la sala del tema principal porque el explicaros ahora como es por dentro un aula pues tampoco tendría mucho mayor interés en cambio la sala principal que va a ser la protagonista de todo lo que estamos haciendo por eso estoy explicándola y por eso la hemos estudiado con tantísimo tantísimo detalle esquinas traslúcida esquina opaca para llegar después a la solución final y todos son temas de luz que también no es esta una charla para hablaros de esto pero cuando uno normalmente habla de arquitectura o tanto a los alumnos o en una charla en una escuela de arquitectura o una charla ante arquitectos el tema de la luz hablaría con otras palabras más específicas pero aquí sí se entiende que el tema central de esta sala va a ser lograr una sala de gran claridad de gran luminosidad que siendo perfecta para jugar a todos los juegos que se propongan a su vez también sea perfecta para cualquier cosa pruebas de fachadas para llegar a este interior que es el final pues me parece que con esto alguien me hacía la la indicación de que bueno que entonces después hay preguntas yo creo que esto no es una charla de preguntas que yo he explicado esto y que el tema central de hoy que es el preciosísimo y maravilloso es poner la primera piedra que es lo que vamos a hacer a continuación muchísimas gracias aplausos Gracias.